Baby, qué peligro despertarme a tu lado Hubo una noche y me dejaste enredado Y yo que pensé que ya te había olvidado Basta un beso pa' estar equivocado Por eso hoy salí a buscarte Yo sé que ayer me usaste Pero quisiera hacerlo otra vez Quiero volver a estar en tu cama Úsame si tienes ganas Úsame si tienes ganas, ganas Quiero que de mí no quieras nada Úsame si tienes ganas Úsame si tienes ganas, ganas Nos vimos en Coachella, no pegamos una chela De la madrugada te comí con Nutella Conmigo se revela y ni te vela Se pone rela No me recuerdas en la escuela Cuando me pedías Bésame en la boca, en la boca Andrés Yo que no quería y ahora tú me usas una y otra vez Quiero volver a estar en tu cama Úsame si tienes ganas, úsame si tienes ganas, ganas Quiero que de mí no quieras nada Úsame si tienes ganas, úsame si tienes ganas, ganas Yo no sé, tú no es que tengo puesto el corazón Porque me enamoro cuando encima mío pierde el control Loco porque pase, vela mi pecho y cosí como ella lo hace Quisiera que esté aquí, que la luz se apague Que esto no se place, no peleemos más, dale ventaja no la pases Quiero volver a estar en tu cama Úsame si tienes ganas, úsame si tienes ganas, ganas Yo solo quiero que de mí no quieras nada Úsame si tienes ganas, úsame si tienes ganas, ganas Agamos la pala, agamos la pala